Como si fuera un gigante, una pequeña niña cargaba todos los días 10 kilómetros con un gran barreño de agua. Cinco de ida, cinco de vuelta. Era la única forma de llevar agua limpia a la aldea para no enfermar. En el camino siempre se fijaba en la cantidad de viejos objetos que parecían salir de la tierra. ¿Cómo acababan todos esos desechos allí? ¿De quién eran? Un día, entre la basura, se fijó en una pequeña esfera de cristal, con un simpático bonachón en su interior. Al agitarla, se llenó de nieve y, de repente, una voz le dijo, ¡Oh, oh, oh! Soy Papá Noel, el espíritu de la Navidad. Mañana, cuando te despiertes, no tendrás que volver a ir a por agua limpia para ti y tu familia. Del susto, la brillante esfera se le cayó de las manos y se perdió entre la basura del río. A la mañana siguiente, cuando fue a coger el barreño vacío para volver a ir a por agua limpia, vio que estaba lleno. Asombrada, preguntó a sus hermanos mayores, preguntó a sus padres, preguntó a toda la aldea. Nadie había ido a por agua esa mañana. Sin embargo, el barreño estaba completamente lleno de agua cristalina. Por mucho que la usaran para beber o asearse, el barreño nunca se vaciaba. Todos cantaban de alegría, asombrados. Tener agua limpia, que no les hiciera enfermar nunca más, les parecía algo mágico. ¿Será cosa de ese tal Papá Noé? Pensó ella. ¿Acaso puede ser alguien más?